Soy para ti Si puedes olvidar tu miedo Ven, enséñame De qué color son tus secretos 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 Quiero sentir que tus temores se deshacen Hazme vivir contigo un mundo inolvidable Secretos Tú ya sabes cómo hacerme feliz Secretos Secretos Que me vuelven y me entregan a ti Gracias mi amor Comprendes lo que yo deseo Pero aún aquí estoy Es tuyo todo lo que tengo Secretos Secretos Tú ya sabes cómo hacerme feliz Secretos Que me vuelven y me entregan a ti Mi Mi ¡Gracias! 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 Quiero que vivamos juntos cada día que yo estoy viviendo ¡Gracias! Dime si serás capaz de descubrirme todos tus secretos ¡Secretos! ¡Tú ya sabes cómo hacerme feliz! ¡Secretos! Que me envuelven y me entregan a ti